La democracia supone una progresiva universalización de derechos y presupone el respeto por los derechos humanos. Los estados que realizan acciones para garantizar estos derechos se aproximan al ideal igualitario del Estado democrático. Esto en la práctica cotidiana se traduce en atender reclamos de sectores vulnerables que nunca habían sido escuchados. En este sentido se puede mencionar la ley de fertilización asistida, el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género que ampliaron y que garantizaron derechos a sectores antes excluidos de los mismos.